Hoy inicia la jornada por el Día del Educador, la misma honrará de manera especial a quienes protagonizaron la campaña de alfabetización y aquellos que se destacan en el cumplimiento de sus desempeños, así como a las seis décadas de creado el Sindicato de los Trabajadores de la Ciencia, la Educación y el Deporte. Dedicada a Fidel Castro y a los científicos que hicieron realidad los sueños de las vacunas cubanas, en Granma la primera actividad por la fecha, tuvo lugar en la ciudad de Bayamo. Allí los educadores ratificaron su compromiso de apoyo a la revolución, en tanto quedaba abierta la expo fotográfica 60x60. En el contexto de la jornada, que se extenderá hasta enero próximo, se entregará la bandera Proeza Laboral a la Dirección Municipal del Inder en la capital granmense y a la Universidad de Granma por su notable quehacer en el enfrentamiento a la COVID-19. Yaqueline Pérez, en directo.